hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a mencionar a continuación las alineaciones para la primera tanda de test de la pretemporada 1016 como sabemos este lunes 22 de febrero parte oficialmente la pretemporada 2016 de fórmula 1 como sabemos sauber en esta tanda rodará con sus 77 34 ya que su nuevo monoplaza se estrenará oficialmente en marzo en marzo se estrenará oficialmente el software c35 como dice esta noticia y bueno ahora les voy a mencionar cómo será la alineación le voy a traer una lista a continuación de cómo será y cómo serán los pilotos que van a rodar en cada en cada día con sus autos bueno como ustedes saben aquí dice que en primer en la primera lista tenemos a el equipo mercedes el lunes 22 rodará con el luis hamilton y el martes 23 con nico rosberg y hamilton vuelve el miércoles 24 y el jueves 25 rosberg e ferrari rodará con sebastián fetel los días el lunes 22 y martes 23 y con kim y rey con en los días miércoles 24 y jueves 25 williams rodará con con balter y botas los días lunes 22 y martes 23 y con felipe más a los días miércoles 24 y miércoles 24 y jueves 25 red bull con daniel richardo el lunes y el martes y con daniel viat el miércoles y jueves por cindia con selis y el martes 23 con sergio checo pérez miércoles 24 con el alemánico hulkenberg y y con selis de nuevo el jueves 25 rey no con joe lyon palmer los días el lunes y martes y con kevin magnus en los días miércoles y jueves toro roso con carlos 6 jr el lunes con max verstappen el martes y con science y science vuelve el miércoles 24 y verstappen el jueves 25 sauber con erickson los días lunes y martes y con i con felipe nacer los días miércoles y jueves baton en mclaren con baton ee el lunes 22 pero tiene fecha por confirmar para los días martes miércoles y jueves Con Manor rodará el debutante alemán Pascal Berlein los días lunes y martes Y con otro de los tres debutantes el indonesio Río Jarianto los días miércoles 24 y jueves 25 Y en Haas el lunes 22 con Romain Grosjan el martes 23 con Esteban Gutiérrez Grosjan vuelve el miércoles 24 y Esteban Gutiérrez el jueves 25 Y bueno esa ha sido como esa ha sido la lista de cómo serán De cómo es la alineación de los equipos para los test de pretemporada Así que espero una muy buena pretemporada por parte de los equipos Y así que que arranquen de muy buena manera Bueno con esto me despido nos vemos en otro video Soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao